Después de mucho tiempo, y creo que institucionalmente aquí viene la trascendencia y la importancia, hemos decidido organizar en conjunto con el gobierno provincial, con la universidad y también con organizaciones de derechos humanos que hoy nos están acompañando. Y en el marco de esa Semana de la Memoria, hemos definido una serie de actividades que seguidamente se van a enumerar, que son actividades importantes que tienen que ver con el desarrollo de actividades educativas, con nuestros alumnos de los tres niveles de enseñanza y en ese sentido, además actividades culturales, organizaciones que se han sumado para en esta semana y esta conmemoración poder hacerlo entre todos. Para que esto quede ya cimentado como una política de Estado más allá de los gobiernos de turno. Y poder articularlo con estas actividades, para nosotros la verdad que es muy importante y queríamos hacerlo público y queríamos mencionarlo con la presencia tanto del gobierno provincial como la universidad y poder hacerlo con los organismos también de derechos humanos. Ustedes van a ver que incluso hay una participación importante de las escuelas, hay un reconocimiento de placas y memorias para no solamente para desaparecidos, sino también para expresos que hoy están presentes y que han cursado en las aulas de nuestros colegios sus estudios y por eso es importante la memoria para quienes son nuestros niños, nuestros jóvenes que están aprendiendo y estudiando en las escuelas de Río Cuarto. También va a haber un archivo de la memoria nacional que va a ir girando en distintos espacios públicos municipales. ¡Gracias!